¿Ya dejaste de comer, Mía? Ah, no sigues comiendo escondidas. Chicas, chicas, ya estamos grabando, por si acaso, no se les vaya a soltar algo ahí. Solo les informa, que ya estamos grabando. Ahora es un TikTok de Mía, profesor. Ya que ella hace su TikTok. ¿Ya ves? ¿Qué está haciendo su TikTok ya? En clase está haciendo su TikTok, profesor. Mía. Mía, lo que hace, profesor, Mía. Desde el TikTok, Mía. ¿Qué hace de TikTok, profesor? Del TikTok nada más se hace de eso. No sé qué más. A ver, continuamos. Sí, mamá. ¿Ya pusimos eso de subtítulo, cierto? Ya lo voy a borrar. Mira, me voy a quedar chiquita. Pero la vamos a seguir así. A ver, vamos a continuar con la regla gramatical de ES. ¿Cuándo agregamos ES? ¿Cuándo agregamos ES? Acá. ¿Ya? Mami, Brandon, me va a hacer jugar al Piero. Con plurales, profesor. A ver, alguien me puede decir, ¿alguien tiene idea de cuándo se aumenta ES? Sí, yo. A ver. A ver, dime. Con plurales. ¿No es con plurales? Ojo, chicas. Esto solamente se refiere al verbo, ¿ok? Solo es al verbo. Presente simple. Verbo. A ver, continúo. Se le aumenta ES cuando el verbo tiene la terminación. ¿Qué dice el profesor ahí lo que estás escribiendo? Terminación en ES. El verbo tiene la terminación en ES cuando... A ver, por ejemplo. Vamos a poner acá... O, X, Z, S, SS, SH y CH. ¿Ok? Ya. A ver. Ok. Por ejemplo. Esto es un poquito complejo, ¿ok? O sea, parece muy difícil. Por ejemplo, yo tengo el verbo, digamos, fix. Que significa reparar. Si yo utilizo la tercera persona con fix, ya no voy a escribir fix, sino fixes. ¿Ok? Acá puede ser cualquier tercera persona. Bueno, vamos a poner G. G-fix. Si pongo así, G-fix, diríamos que él repara, ¿cierto? Pero estaría mal escrito. Mal pronunciado también. Debería ser así. G-fix. Él repara. No se olviden, chicas, que lo que pusieron de subtítulo solamente se refiere a terceras personas. ¿De acuerdo? Terceras personas. Esto no tiene nada que ver con plurales ni primera persona. Solamente terceras personas en presente simple. Él repara. Digamos, el carro. ¿Ok? The car. Él repara. El carro. Aquí, a ver, por favor. Si van a copiar en su cuaderno, esta parte lo pueden poner con otro color. E-S, con otro color. Espera, porque no entiendo. O-X-Z-S-S-S-S-H-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S. O-X-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S. ¿Professor, vamos a copiar eso? Obviamente. Ya. Profesor. Sí. Aquí no tengo mi cuaderno. No sé dónde te la اsonarás. A ver, chicas, como les decía, las terminaciones, cuando terminaban en O, X, Z, S, SS, SH y CH, le aumentamos una S, ¿cierto? Vamos a hacer los ejemplos ahora. En la primera parte donde copiaron, yo lavo, ¿se acuerdan? Yo lavo, no, perdón, en tercera persona, he washed your tenis, vamos a poner el mismo, ¿verdad? Tenis, recuerden, aquí en wash le aumentabas una ES, ¿cierto? Así era el ejemplo de Nantes, washes, washes, ¿ok? Esa era la razón por la cual le aumenté, ¿por qué? Porque si se dan cuenta, está terminando en SH, SH. Cuando terminen SH, le aumentamos una ES, washes, igualito. Por ejemplo, si pongo Mía, voy a poner ejemplo a Mía. ¿Por qué yo? Mía mira, watch, watch TV, watch TikTok, vamos a ponerle, ¿ah? Ya, sí, es así. Sí creo que se escribe, no, no sé, no es muy bien. ¿Qué se hace acá? Acá se le aumenta una ES, ¿por qué? Porque así nos dice la regla gramatical de terceras personas en presente simple, ¿de acuerdo? Mía, watch TikTok. Ya no es igual, ya no es watch, ahora es watch. Mía, no, profe. Popular, soy. Claro, Mía, este es el ejemplo. Mía, watch. Claro, este es el ejemplo. Número uno. No, no está, mami, tiene más bien que dentro. A ver. Watch TikTok. Chicas, por favor, la E y la S lo pintan de otro color, ¿de acuerdo? No, pero yo cuando te hagan o este, mi leps lo también se ha acabado, cuando son nomás todas. O si no, a ver, o si no, las terminaciones. Encierren las terminaciones, mejor háganlo de otro color. S ya no. Las terminaciones y lo aumentan en ES, del mismo color en la que está. En el número uno tendrán que poner otro color ES y en el número dos CH, perdón. SH y CH, ¿ok? Sí, profe. Y a ver, creo que este ejemplo quedó bastante claro. Sí, Egonz. Creo que este ejemplo quedó bastante claro. Sí, profe. Ya. Profesor. Dime. ¿Qué? ¿Qué? A ver, chicas, ahora pasamos al siguiente ejemplo. La siguiente regla gramatical. Le aumentamos I, E, S. ¿Cuándo? Cuando el verbo tiene las terminaciones en griega, ¿ok? En griega, precedidas de una consonante. Profesor, una pregunta. ¿Qué? ¿Qué dice abajo? Dice precedidas. ¿Presedidas? ¿Cuál? Ah, perdón, faltaba una R, ¿verdad? Sí. A ver, ya. ¿Presedidas de una consonante? ¿Presedidas de una consonante? ¿Presedidas de una consonante? ¿Presedidas de una consonante? Ya, ahora vamos a ver los ejemplos, ¿ok? Ejemplo. Ejemplo número uno. Ejemplo. Ahora vamos a utilizar a Dayana. Dayana. Sí. ¿Dayana es con doble N? No, una N, no. Dayana. Estudia. No, yo no. Dayana. Estudia. Pero Dayana no estudia. Es un ejemplo nada más. Sí, estudia. Estudia. Inglés. Vamos a poner inglés. Inglés. A ver. A ver. Dayana no cambia. Dayana sigue siendo la misma. Aunque si lo, si lo transformamos con, con pronombre. Ella. Sería ella, ¿cierto? Vamos a ponerle Dayana nada más. Dayana. Estudiar. ¿Cuál es el verbo estudiar en inglés? ¿El verbo estudiar en inglés? Study. Study. Ahora sí. Inglés es English. A ver, ahora. ¿Qué nos dice acá? Le aumentamos IES. O sea, cambia. Ya no es cuando termina en Y. Precedida de una consonante. Está terminando, como podemos ver, está terminando en una Y. Y le precede una consonante, una D. ¿Cierto? Entonces, esto tiene que cambiar. Ya no iría a una griega. Ahora va una I latina, una E y una S. Dayana studies English. Dayana estudia inglés. Ya. ¿Ok? Ejemplo número uno. Y vamos a poner el ejemplo número dos en este momento. No hay mucho campo. ¿A quién vamos a poner ahora? Vamos a poner a Araceli. ¿Araceli es tu nombre? ¿O Andrea? Araceli. Araceli. Ok. Dos. Vamos a poner a Araceli de ejemplo. Ahora, Araceli. Intenta. Cocinar. Cocinar. ¿Ok? ¿Ok? A ver, chicas. A ver, chicas. Prestar atención por acá, por favor. Aquí tenemos, Araceli intenta cocinar. Ahora, Araceli intenta, intentar es try, cocinar, to cook. ¿Ok? A ver, como dije antes, el verbo cambiaría. Si termina en una I griega y le precede una consonante, lo cambiamos, ¿cierto? Porque lo cambiamos con una I, E, S. Ya no sería try. Ahora sería... Y griega. Trice. Trice to cook. Ahora, Araceli... Ahora, déjame cerrar. ¿Correcto? A ver, chicas. ¿Me entendieron? Sí. Ok. Araceli intenta cocinar. Dice intenta. Dice intenta, no dice que lo logra. Ok. Araceli. A ver. Y ahora, se le agrega la S. No veo lo que dice. Dice para el resto de terminaciones. ¿De qué es de terminaciones? Sí. Ya, para el resto... Ya, ese... Para el resto de terminaciones... Que no están en los anteriores. Que no están en los anteriores. Que no están en los anteriores. Uy, qué milagro que me hagan. Vamos con los ejemplos de una vez. Se nos da el tiempo. Muy bien. Ya. Es el número uno. Vamos a empezar ahora a Sem. Sem. ¿Cómo tiene? Sem. Otro nombre. Sem. Muy feo. ¿Se acabe el tiempo? Sí, muy feo, profesor. En mi cuaderno no se va a poder escribir su nombre. Ya, a ustedes les cambien de nombre. Ok. Sem juega a boli. No juega boli, profesor. Es un ejemplo. A ver, chicas. Sem. Sí, juego. A ver, play. Play dice, recuerden que cuando terminaba en Y, antes de hacer una vocal, le tendríamos que agregar una I, T, S, ¿cierto? Sí, 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 sí.